Perros, ¿cómo andan? Espero que de poca madre, déjenme primero hacerle mute a la laptop porque va a empezar a llegar muchos mensajes y babosadas que no queremos que nos interrumpan. El día de hoy va a ser la segunda parte de tres, en donde estamos hablando de cómo mejorar la calidad de tus videos, ya sea si estás haciendo un video de YouTube, o estás haciendo conferencias, podcast, o cualquier cosa que hagas, relacionado obviamente a audiovisual. Entonces, la parte de hoy consideramos que es la segunda parte más importante de tu video y es la luz. Como están viendo ahorita, vamos a cambiar el setup obviamente, ahorita estamos utilizando tres luces, un fill, un rim y un backlight, donde ya estaremos platicando un poquito de estas tres particularidades de las luces, pero es muy importante que sepan, no necesitan estas tres luces o este setup para tener una muy buena imagen. De hecho, tenemos una solución en donde con una luz es más que suficiente para subir muchísimo la producción de tus videos. Entonces, vamos a empezar, perros. Ok, perros, entonces, ahorita ya cambió un poquito el setup y quiero comentarles que hay algo muy importante. Antes de empezar a hablar de la luz, depende con qué te estás grabando. Si te estás grabando con tu laptop, obviamente no puede ser ninguna configuración a la cámara. Si te estás grabando con tu celular, hay ciertas aplicaciones que te dejan controlar ciertos aspectos de la cámara y obviamente estás grabando con una DSLR. Mi recomendación es que le pongas en manual todo. ¿Por qué? Porque eso te va a ayudar un poquito a este tema que vamos a hablar ahorita de la luz. Y punto número uno y creo que el más importante es tu ISO. El ISO, dependiendo de la cámara que estés utilizando, nuestra recomendación es usar el ISO más bajo posible siempre en todo lo que estés grabando. ¿Por qué? Porque si no vas a empezar a presentar un poquito de ruido en tu imagen, ¿no? Y ahorita el ejemplo que estamos haciendo es que estamos grabando con una cámara, estamos grabando con 1000 ISO y aparte estamos utilizando solamente luz que hay en el cuarto. Normalmente podríamos decir que tendríamos un ISO más bajo, pero como ahorita tenemos muy poca luz, hablando como en el primer panorama que estaríamos, pues tuvimos que subirle al ISO para que esa sensibilidad se viera mejor la imagen. Sí, así es. Y recuerden, nuestra recomendación más importante es que utilicen las herramientas que tienen en casa. Mi recomendación número uno es utilizar el sol como tu principal punto de luz. Fuente de luz. Fuente de luz, exactamente. Tu principal fuente de luz. ¿Por qué? Porque el sol te va a brindar a ciertas horas las tonalidades en tu piel muy, muy padre, ¿no? Hay ciertas horas en el día que es en la madrugada y en el atardecer donde se ve increíble la luz que te emite el sol y es algo que no puedes replicar a menos que traigas un estudio profesional muy, muy cabrón. Entonces, mis recomendaciones, utilicen lo más que se puede el sol. Ahora, si tú no puedes salir a grabar por cuestiones ya sea de trabajo o cuestiones de más cuestiones privadas para tus videos, entonces tú utilízalo en el cuarto donde haya más iluminación, donde los focos estén más cerca a tu cara porque eso va a brindar que se vea muchísimo mejor. Ahora, ahorita lo que estamos utilizando es solamente la luz del cuarto y a mí en lo personal no me gusta nada este ejercicio. Yo invertiría en una luz externa y ahorita les vamos a enseñar ciertos ejemplos que tenemos aquí que son una, dos, tres, cuatro diferentes tipos de luces. Tal vez hay una quinta que no es la mejor solución, pero de nada eso yo creo que eso va a ayudar un poquito. Claro. Perros, entonces esta es la primera luz que les vamos a enseñar, es realmente una luz sumamente básica, es una luz que venía en un kit con una cámara que compramos hace muchísimos años y es esta. Por desgracia no tiene ni siquiera marca esta luz, estuvimos buscando muchísimo para encontrar los nombres, para poderles poner en la descripción los links para que puedan conseguir esta. Todos estos productos van a estar menos esta, les vamos a dejar una opción muy económica que nosotros consideramos que sea más que suficiente para poderlos iluminar. Ahora, esta luz que es lo que a nosotros nos gustó, número uno que viene con geles. Los geles hacen que cambie un poquito el tono de tu luz. Y aparte otra cosa muy interesante de esta luz es la intensidad. Ahorita lo tenemos a un punto muy bajo, pero si le subimos, la intensidad de la luz sube. Y eso, créanmelo, entre más luz tenga tu imagen es mejor, porque así vas a tener una piel mucho más clara, no va a haber tanto sonido y los detalles de tus videos se van a ver. Muchas veces los videos que están haciendo son instruccionales, entonces la gente está en tamaño completo y van a necesitar agregar mucha, mucha luz, porque las personas van a estar muy separadas de la cámara, ¿no? Entonces, en ese caso, lo más probable es que aumenten la luz y se va a ver muchísimo mejor que no tener luz. Y recuerden, siempre, siempre, siempre traten de bajar el ISO lo más posible para que su calidad de imagen sea la mejor. Una segunda opción que tenemos es una barra de luz. Nosotros en este caso les vamos a mostrar el Ice Light 2 de Westcoat. Viene con un gel que te ayuda a tener una luz cálida, si quieres otra tonalidad de luz. Y esta también tiene diferentes intensidades de luz. Ahorita la tenemos a la mitad de la intensidad. Este, creo que ya es suficiente para una buena iluminación. Y lo padre de estos es que son luces portátiles y a nosotros nos sirve también, inclusive, para llevarlas afuera y grabar cualquier evento. Oye, otra opción que a nosotros nos gusta mucho porque te brinda una imagen muchísimo mejor que todas las dos opciones pasadas que les enseñamos. Y es la Nure NL 660, que es la que nos está alumbrando ahorita. Y como están viendo, es una luz que tiene mucha versatilidad. ¿Por qué? Porque puedes cambiar de fría a cálida y puedes cambiar la intensidad también de esta luz. Otra cosa que me gusta mucho de esta luz es que puedes controlar la dirección hacia donde apuntar la luz. Y ahorita les voy a enseñar unos ejemplos. Como pueden ver, Jorge Carlos está jugando ahorita con la intensidad de la Nure. También está jugando con las paletas que te dan la opción de direccionar la luz. Y también algo que vale la pena mencionar de la Nure es que así como puede estar conectado a la fuente de luz, también la puedes hacer portátil por medio de unas baterías y esa te abre la opción de la portabilidad y llevártela a cualquier lado. Otra cosa que nos gusta mucho de esta luz es como acá, como están viendo ahorita, cambió un poquito todo. ¿Por qué? Porque le puse un poco más la parte cálida y se ve un poquito más amarilla la imagen. De hecho, es una versión mucho más grande que esta. Esta versión es muy buena, pero es más portátil. Y esta luz es extremadamente buena, obviamente. Es un poquito más cara que las que acabamos de ver, pero sigue siendo una luz muy, muy buena por toda esta variedad de cosas que te puede brindar. Tienes las paletas, como lo comentó Dani, tienes la intensidad de la luz y adicional a eso, puedes hacerla cálida o fría la imagen. También tiene un gelecito, bueno, es un poquito más gordo que un gel y es para suavizar la luz, que simula un softbox. Creo que eso también es importante mencionarlo. Sí, porque recuerden, es muy importante tener siempre un difuminador, como viene inclusive con estas, porque eso hace que no tengas una luz tan dura, tan directa, tan agresiva para la cara. Y por eso esta opción creo que es una de las mejores opciones que tenemos ahorita dentro de lo que hemos enseñado. Aparte que tiene un look de estudio que me encanta. Ok, esta imagen que está viendo ahorita, mi punto de vista es, claro, esta luz sirve muy bien, pero está muy directa, está muy intensa. Y estoy hablando de una marca que se llama Husky. Como están viendo, es una luz industrial, es una luz que no tiene todas las opciones de las demás, porque no fue diseñada para este tipo de cosas, porque no tiene un control para medir o cambiar la intensidad, ni cambiar si es cálido o frío. Es una luz que simplemente da a su máxima potencia y es lo que están viendo ahorita. Pero les quiero enseñar unos accesorios que nosotros consideramos que les va a ayudar muchísimo para mejorar esta imagen y que no sea tan directa. Y el ejemplo número uno es un difuminador, que como están viendo ahorita, cambió por completo todo. Hace que ya no sea tan intensa la luz, esté más difuminada y que la piel se vea un poquito más suave. Este es el ejemplo número uno. Ahora, si no quieres invertir en un difuminador, ahorita vamos a hacer el ejemplo número dos, que es rebotar la luz utilizando un reflector o hasta una pared blanca. Ok, ahorita estamos utilizando un reflector y como están viendo, tampoco es la mejor imagen. ¿Por qué? Porque es un reflector chiquito y la intensidad también de la luz no es lo suficientemente alta para poder llegar hasta donde estoy yo. Ahora, si acercamos un poquito más la luz y el reflector va a cambiar muchísimo y es lo que van a ver ahorita. Como están viendo, se ve un poquito el reflejo de la mano de Dani con el reflector, pero eso ayuda también mucho a que no sea tan intenso y el reflector ayuda muchísimo. Ahora, si no quieres gastar ahorita un reflector, está la otra opción de hacer un rebote a una pared blanca. De hecho, es lo que hemos estado utilizando ahorita en este video. Estamos utilizando un papel blanco para tratar de replicar una pared blanca. Entonces, ahorita vamos a utilizar esta pared como rebote para que trate de iluminar un poquito la cara, mi cara. Pero es muy importante, van a tener que hacer ciertos movimientos en la luz y encontrar el punto exacto para que sea el rebote correcto y tratar de iluminar lo más que se pueda la cara de las personas. Ok, perros. Como ven, ahorita cambiamos un poquito el setup porque estoy utilizando el papel blanco o la pared blanca para hacer el rebote de la imagen. Adicional a eso, tuve que aumentar un poquito el ISO donde normalmente lo utilizábamos en 400, 200, 200, dependiendo de la intensidad de la luz. Ahora, todavía lo aumenté a 640 y como ven, esta es la mejor forma o la mejor imagen utilizando estas luces, ¿no? Como rebote de la pared o un rebote hacia una pared o un papel blanco. Ayuda muchísimo si no tienes un difuminador y como ven, es la parte más, es la forma más fácil de iluminar lo máximo de tu cara y que no sea tan directo y tan intenso la imagen. Ahora, si por alguna razón no tienes una pared blanca o estas opciones no te gustan, tenemos una opción o un tip extra que les vamos a enseñar. Entonces, ahí les va el tip. Para las personas que quieran o les guste la idea de utilizar un difuminador, no tienen que comprar un domo ni mucho menos. Hay otras opciones mucho, mucho, mucho más baratas y en muchos casos te aseguro que tú ya tienes algo en tu casa que te va a ayudar a hacer eso. Y hay opciones baratas como son estas y hay otras opciones que es la cortina de tu regadera. Y la cortina de tu regadera sirve mucho como un difuminador y la diferencia es, ahorita están viendo una imagen muy, muy directa, si ponen el difuminador, vean la diferencia solamente de una telita a si la quitamos por completo, cómo se nota. Entonces, les recomiendo que siempre, siempre, siempre traten de utilizar un tipo de difuminador, un reflector o un rebote de tu pared para tratar de alcanzar la mejor imagen posible. Perros, la siguiente opción que tenemos es un Lume Cube. Nosotros amamos, amamos estas luces y son estas de aquí porque como se dan cuenta están completamente pequeñas, son muy, muy portátiles y adicional a eso son contra agua. Y aparte aguantan un chingo de madrazos. Hay dos versiones, esta es la versión vieja y la que nos está iluminando ahorita es la versión nueva, ahorita se las voy a enseñar. Pero aparte lo que vienen cuando tú compras estos kits, vienen con difuminadores. Es muy importante cuando ya tienes una luz muy intensa que pongas un difuminador para que no se vea tan dura a la piel. Ahorita tenemos un difuminador y chequen la diferencia si yo la quito. Es blanco y negro, entonces a nosotros nos gusta muchísimo. Y aparte viene con diferentes colores, este es para dar un color más cálido que se los voy a enseñar ahorita. Está muy bien. Entonces pueden comprarle diferentes difuminadores para darle ese look a tu imagen. Como si estuvieran adentro de una casa o estuvieran afuera en el sol. Y aparte tienen grados de intensidad. Ahorita tenemos la intensidad mayor, pero una más. No, esta es más fuerte. Esta es más fuerte. Después se apagó. Y este poquito, a más. Yo creo que eso es más que suficiente. Entonces, nos encanta esta luz porque tienen otra función que nos gusta muchísimo y es que en la parte de atrás, en las nuevas versiones, tienen un imán. Y eso ayuda a que la puedas pegar en diferentes locaciones de tu setup y hagas hasta efectos interesantes. Ahorita les voy a enseñar un ejemplo donde nosotros utilizaríamos esta luz para complementar lo que estamos grabando ahorita. Ok, perros, entonces ahorita cambió un poquito la imagen, no es mucho porque no nos gusta que sea tan drástico el cambio. Tenemos los dos Lume Cubes ahorita prendidos. Tenemos este, que está aquí, que es la versión pasada. Y este, que es la versión nueva. Como se fijan, está pegado con imanes aquí en el pole. Y esta a mí me encanta. La verdad son luces muy, muy prácticas. Déjenme... Es una luz muy práctica porque pues cambia todo. Y aparte lo que les quería enseñar es... Déjenme lo apago. Esta es la parte que tiene imán y este viene con un hoyo donde puedes montarlo a un tripié o a diferentes lugares. Este es el Lume Cube y este es el para controlarlo. Y en la parte de a un lado viene para cargarse. Nos encantan, nos encantan estas luces porque yo creo que con dos, como están viendo, es más que suficiente para grabar este tipo de videos. Ahora, como lo comenté en el video pasado, digo, en la parte pasada, si te estás grabando de cuerpo completo, la intensidad tiene que aumentar para poder hacer la cobertura completa. Y mi detalle ahí es no sé qué tan bien sean estas dos opciones para cuando estás grabando así. Para eso, les vamos a enseñar ahorita la siguiente opción que a mí en lo personal creo que es mi favorita. Pues bueno, perros, ya llegamos al final y estamos enseñando la mejor luz que tenemos nosotros y es la Aperture 300D, D de Daylight. Hay varios modelos de esto, está la 60, la 120 y la 300. La que nosotros estamos utilizando ahorita es la 300 Mark I, hay una Mark II que también está increíble esa luz. Ahora vamos a platicar un poquito de esta marca porque para mi punto de vista es una marca muy, muy buena a un precio muy exclusivo. Sin embargo, ya es una opción profesional. Sí, claro, esta ya es una luz completamente profesional y como se dan cuenta es una imagen muy diferente a todo lo que han visto en los ejemplos pasados y es porque esta luz pues ya te brinda un rango muchísimo más alto. Adicional a eso, tenemos un softbox encima de la cámara para que nos pueda difuminar esta luz y no sea una luz tan directa como en otros casos, donde no hay como un softbox dedicado para ese tipo de luces. Tienes que ahí ser un poquito más creativo. Sí, sí, sí. Pero yo creo que esta luz es una excelente, excelente opción para cuando te quieres grabar o cuando platicábamos de eso de hacer un cuerpo completo o un lugar donde tal vez hay luz pero quieres como tú controlarla, esta luz es increíble porque el rango es muy, muy alto. Sí. Y de hecho, viene con un control y con este control pues obviamente pues puedes prenderle y apagarla, subirle, la intensidad es impresionante, de hecho parece como si estuvieras en el sol. Sí. Y pues controlar la luz, ¿no? Esto es lo menos que saca la luz que sigue siendo bastante. Nosotros lo utilizamos alrededor de 20, 25 y creo que es más que suficiente. Pero aparte, algo increíble que tiene esta luz es si tú tienes este, varias aperture puedes sincronizar todas a un control y nosotros tenemos y nosotros tenemos esta sincronizada aquí a un lado que es la que es como el rim donde la tenemos con un gel y te da un efecto diferente, ¿no? Ya delineas un poco la imagen y le da un efecto muy chido y en este caso como ven estamos utilizando un gel pues para utilizar de diferentes colores. Así es. Y yo creo que esta es una excelente opción para cuando quieres algo ya un poco más profesional. Sin llegar a las luces de estudio como son las Arri que ya son arriba de 5 o 6 mil dólares son piezas muy muy caras pero también te brindan otras opciones que estas no lo dan, ¿no? Pero para algo ya profesional y algo muy muy bueno muy buena calidad yo creo que Aperture es una de las mejores marcas en el mercado. Los perros ya llegamos a este aquí al final no, no, otra vez ya dije eso. Esta es la parte que queríamos compartirles creemos que es la segunda parte más importante para mejorar la calidad de todos tus videos. Número uno como ya saben es el audio número dos para nosotros es la luz y lo que están viendo ahorita pues es un setup de tres como dijimos al principio este estamos utilizando la Aperture de la 300 la 120 que está aquí a mi al lado que es la que te da este tono azul y tenemos las dos huskies atrás con geles ¿no? Y la verdad ayuda muchísimo porque te da una imagen pues un poquito más profesional. Ahora quiero dar mi opinión y mi mi recomendación para las personas que estén empezando tratando de mejorar este sus videos y la recomendación número uno es yo señores les recomendaría los Lume Cubes porque son accesibles y son muy versátiles por el tamaño y por la resistencia y por todo lo que ya viene incluido que son los difuminadores de diferentes colores vienen con sus imanes y aparte el que sean resistentes al agua créanmelo cambia muchísimo este en cuestión de luces ¿no? Esta es mi recomendación personal ¿tú cuál recomendarías cuñado? Yo recomendaría la verdad sí recomendaría la Aperture sin embargo es una opción que sí está un poquito cara por ser ya una opción profesional sin embargo creo que lo vale totalmente y fuera de ahí creo que los Lume Cubes sí son también de la mejor opción que a nosotros nos sirvió para hacer un proyecto con un parque acuático nos tirábamos con ellos adentro de los toboganes tubulares que son cerrados y le hemos hallado miles de usos para el camping y demás ¿no? Sí la verdad son muy versátiles muy versátiles perdón y muy recomendados aquí de parte de JSTO pero perros este es ahora sí el final del video espero que les haya gustado espero que les haya sirvido aunque sea un poquito y recuerden señores lávense las manos no salgan de casa pónganse gel y por favor por favor no se aburran más que nosotros nos vemos adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!